Buenos días, diputadas, diputados, presidentes, autoridades que nos acompañan hoy. En este Parlamento de Cataluña se han celebrado solamente tres mociones de censura en casi 40 años de democracia y dos de ellas llegaron a votarse y la otra no, porque no llegó ni siquiera al trámite de votación. Y eso es así, solamente esas tres mociones de censura anteriores, porque es un recurso al que se llega con excepcionalidad. No es habitual en las democracias que se interpongan mociones de censura, menos aún que prosperen. Y en Cataluña está claro que poner una moción de censura con la actual repartición de las fuerzas en los escaños, que como todo el mundo sabe, da una mayoría al separatismo en virtud de esa ley electoral, que también durante 40 años de democracia no ha interesado cambiar a nadie, desde luego no al nacionalismo, pero tampoco el Partido Popular y el Partido Socialista en 40 años de democracia se pusieron a cambiar una ley electoral que prima el voto nacionalista en Cataluña. Esto es así y, por lo tanto, hay una especial dificultad hoy en conseguir que esa moción de censura prospere. Pero es que esto no es una moción de censura cualquiera. No nos encontramos en un momento político cualquiera. Esto es una moción por la convivencia, por una convivencia que está en peligro, por una convivencia que de continuar las cosas así, de continuar el presidente de la Generalitat, señor Torra, al frente de un gobierno que está poniendo en cuestión lo más sagrado que existe en las sociedades, que es la convivencia, nos ha obligado a poner esta moción de censura y demostrar que es posible la sensatez, que es posible otro gobierno, que este gobierno que padecemos no es una maldición bíblica, que en realidad, mediante los votos, mediante la democracia, podríamos deshacernos de un gobierno que ha puesto todas las costuras de la democracia en cuestión y que, además, ahora ya pone en cuestión la convivencia. Y es que esto no viene solo del último pleno, que principalmente viene de allí, con los vergonzosos aplausos que esta bancada dedicó a las personas que fueron detenidas y acusadas de terrorismo por la Audiencia Nacional e ingresadas en prisión. Eso importa mucho, desde luego, pero no lo es todo, porque ustedes llevan, usted, señor Torra, lleva ya un historial de casi un año de vulneración de los derechos de los catalanes, de reto a la democracia y, desde luego, de deterioro de la convivencia. Y así, el día 16 de septiembre de 2018, voy a hacer justamente un año atrás, ese 16 de septiembre de 2018, los CDR ocuparon la plaza de San Jaume. ¿Para qué? Para evitar que se celebrase una manifestación de un grupo llamado Hablamos Español. Y el día 29 de septiembre también la Asociación Observatory contra la Catalanofobia también obligó a alterar una manifestación que discurría en favor del bilingüismo. En ambas ocasiones, la Consellería de Interior no garantizó el derecho de los manifestantes a manifestarse. Primó el reventar los derechos fundamentales, el derecho de manifestación de los ciudadanos a favor de los CDR. Los CDR decidieron que eso había que reventarlo y se reventó. En fecha 1 de octubre de 2018, después de estos hechos, el señor Torra pronunció sus famosas frases «apretad, apretad, hacéis bien en apretar». Justo después, los CDR asediaron la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Vía Layetana e intentaron tomar por la fuerza el Parlamento. Estos actos violentos obligaron a los Mossos de Escuadra a intervenir a fin de frenar el ataque a estas dos instituciones públicas y 32 Mossos de Escuadra resultaron heridos. Además de estos incidentes, los grupos radiecales, los CDR, cortaron la carretera AP7 en Tarragona, cortaron el AVE en Girona y asaltaron violentamente la delegación del Govern de la Generalitat en Girona. Poco después sale el famoso tuit del president Torra abogando por la via eslovena. Els catalans hem perdut la por, no ens fan por, no hi ha marxa enrere en el camí cap a la llibertat. Els eslovens van decidir tirar endavant amb totes les conseqüències. Fem com ells, fem com ells i estiguem disposats a tot per ser lliures. Este tuit salió en el tuit oficial del Gobierno de la Generalitat de Catalunya. El acudir a la via eslovena, a la via de los muertos para la secesión. Eso dijo el señor Torra. Y ahora ya voy a empezar a dirigirme también a la bancada socialista. Señores del Partido Socialista, eso dijo el señor Torra. Eso dijo el señor Torra. La via eslovena. Lo digo porque van a pasar varias cosas aquí que yo creo que merecerán una reflexión por parte del Partido Socialista. ¿Qué ocurrió después de ese tuit de la via eslovena? Pues que el señor Torra dio cuatro días al señor Buc, al conseller de Interior, para que hiciese cambios en interior tras las cargas. Es decir, quería garantizar la impunidad de los CDR. Le molestaba que los Mossos de Escuadra repeliesen los altercados y los disturbios que organizaban los CDR. El 28 de septiembre, después de este pequeño relato de lo que es alentar, inducir y apoyar la violencia de los comandos separatistas, resulta que nos encontramos –y ahora ya doy el salto del año a septiembre de 2019– nos encontramos con que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional detiene a nueve personas acusadas de delitos de rebelión, de terrorismo y de tenencia de explosivos. Dentro de los planes que tenían, según han podido saberse estas personas, estaría previsto atentar contra este mismo Parlamento de Cataluña. Al parecer, consta que este grupo radical en que se encontraban integrados los detenidos había participado en estos desórdenes públicos que se ocasionaron el 21 de diciembre de 2018 cuando vino aquí el Consejo de Ministros a reunirse, que les recuerdo que eso motivó que nosotros presentásemos una querella ante el Tribunal Superior de Justicia porque ustedes no dejaban de animar a evitar que se reuniese aquí el Consejo de Ministros. Esa querella, al final, por lo menos, consiguió que ustedes que ustedes pusieran los medios para que el Consejo de Ministros se pudiera realizar aquí. Esto que ocurrió en diciembre de 2018 ha tenido, curiosamente, otro reflejo en estas detenciones que se realizaron de este comando que ha ingresado en prisión acusado de terrorismo. Y es que, según las filtraciones, y ustedes no lo han desmentido y no han dicho nada, señor Pujneró, señor Torra, el CSICAT, lo que es el CNI catalán, que depende de ese instrumento, de esa consejería de políticas digitales, que es un agujero negro de dinero que no nos dan ningún tipo de dato ni de referencia de qué actividades se están haciendo aquí, que eluden comparecer todos sus responsables, resulta que, curiosamente, según lo que se ha filtrado del sumario en la Audiencia Nacional, el CSICAT dicen que pudiera haber colaborado para hacer pruebas para ese grupo que ha sido detenido, pruebas de comunicaciones en ese grupo que está detenido. Miren, además de todo esto, estos son los hechos, mondos y lirondos, y ahora vienen las declaraciones del señor Torra. El señor Torra, cuando fueron detenidas estas personas acusadas de terrorismo, aparte de aplaudir, antes dijo que era una altra maniobra represiva de Alastat, que los únicos que orquestaron, la única violencia que existió y los únicos que la orquestaron fue la de la Guardia Civil y la de la Policía Nacional española. Habló de violencia gratuita y brutalidad policial. Habló de que se lo inventaban. Todo esto era algo inventado, que es un falso relato de violencia en Cataluña, que están hartos de amenazas. Dice, entradas desmesuradas a domicilis a altas horas de la matinada, amb criaturas dormint. Anirán contra tots y cadascun de nosotros, acusant-nos si cal de violencia, si cal de terrorismo, si cal s'ho inventaran. Señor Torra, ¿de verdad puede mirar a los ojos de los catalanes cuando usted está prestando un apoyo explícito a las personas que buscan presuntamente atentar en Cataluña? ¿De verdad? ¿De verdad, señor Iceta, no ven la gravedad inmensa que tiene lo que está haciendo este presidente de la Generalitat? ¿De verdad no creen que una moción de censura es la ocasión política para que, sin perjuicio de las responsabilidades jurídicas que en su día pudieran recaer si las filtraciones que está habiendo de sus relaciones con SCDR al final resultaran ciertas, sin perjuicio de sus responsabilidades jurídicas? ¿De verdad, señores del Partido Socialista, señor Pedro Sánchez, que me dirijo a él también, no es suficiente? No, no sonrían. No sonrían. Yo creo que a la población le importa mucho este tema. Que en Cataluña, que ya hubo una banda terrorista que dejó de ejercer en 1991 que se llamaba Terrayura, que en España que hemos tenido durante 60 años una banda terrorista que se llama ETA, que mataban por la independencia de sus respectivos territorios, tengamos a unos diputados y a un presidente de la Generalitat al frente de ellos, que aplaude a los que pone en prisión la Audiencia Nacional, no es para reírse, señores de la bancada socialista, no es para reírse. No es para reírse. Es para preocuparse y es para, como les decía, sin perjuicio de las responsabilidades jurídicas que en su caso pudieran recaer, que se exijan responsabilidades políticas. Y la moción de censura es la responsabilidad política por antonomasia. Es decirle, no es decirle al señor Torra, yo le acuso, sino que es decirle, yo le censuro, señor Torra. Yo le censuro por sus aplausos. Yo le censuro por su apoyo a los CDRs. Yo le censuro por no respetar la democracia. Y yo le censuro por que usted es el máximo artífice y el ejecutor y el responsable último de la quiebra de la convivencia que pueda haber en Cataluña. Los CDRs, el CDR detenido, el comando que detuvieron no ha hecho nada, no ha hecho nada, no ha hacer a Monal y Goma 2, explosivos. Hay dos confesos, por lo visto, porque está en secreto del sumario, pero eso ha trascendido, pero eso ha trascendido, pero eso ha trascendido. Ustedes se han desmarcado. Ustedes, vamos a ver, ustedes conocen a estas personas que fueron detenidas. ¿Las conoce usted personalmente, señor Torrayos? Por lo visto dicen que sí. Yo le pregunto si usted las conoce o no. Porque si las conoce, nos tendrá que explicar por qué las conoce. Pero es que si no las conoce, ¿qué hace usted aplaudiendo y abogando por su bondad y por su libertad? Porque son independentistas. Es que todos los votantes independentistas son seres seráficos y de luz. Es que nadie aboga nunca por la violencia. Pese a que existió Terra Lliura, pese a que nos destrozan a martillazos las sedes, pese a que nos insultan siempre por las redes sociales, pese a que a nuestros regidores en todo el territorio catalán, catalán sufren constantes amenazas pintadas, señalamientos. Pese a todo eso, usted dice que esto es un montaje policial. Miren, todo lo anterior nos ha llevado a esta moción de censura. Hay muchas más cosas, desde luego, que hay que reprocharle a este Gobierno. Su inacción absoluta a lo largo de todos estos meses que ustedes llevan en el Gobierno. Pero mire, eso son cuestiones políticas en las que es difícil aunar a toda la oposición para que se haga una moción de censura. Pero en las cuestiones tan básicas de convivencia, cuando hay una parte de la población que elige presuntamente tirar por la vía violenta para imponer sus ideas, entonces no es necesario que los demócratas nos juntemos y digamos violencia no, democracia sí, no es eso, no es así de fácil. Yo creo que todo el mundo en sus casas, todo el que nos esté viendo, entre la democracia y la violencia, elige la democracia. Y con esta moción de censura lo que se pretende es que todos los demócratas digamos violencia no, convivencia sí. No entiendo, señores de la bancada socialista, por qué no pueden ponerse al lado de la convivencia y se van a poner al lado de quienes aplauden la violencia. No lo entiendo, sinceramente. Miren, el señor Torra es un presidente que nosotros desde un principio pusimos en tela de juicio, desde un principio. Primero, porque desmerece la institución de la presidencia de la Generalitat declarándose presidente vicario de un fugado de la justicia. Eso es lo primero, esa falta de respeto por la institución que hace depender de un señor que huyó de España para eludir sus responsabilidades judiciales. Y luego lo segundo, por los escritos racistas, calificados así por los tres principales partidos de la oposición y casi me giro ya por la que no empiecen los apercibimientos y las expulsiones, porque aquí cada vez que hablamos de lo que escribió el señor Torra, parece que lo hayamos escrito nosotros. Lo escribió el señor Torra. Bueno, usted es normal. Ustedes han tenido el apoyo, pues, del Salvini, de los verdaderos finlandeses, de los separatistas flamencos, de toda la ultraderecha esta. Y usted tiene unos artículos contra la inmigración que luego se apresura a firmar mesas de gobierno en favor de la inmigración cuando usted ha sido uno de los que ha dejado por escrito que la identidad de Cataluña corre peligro bajo la luz inmigratoria. Y usted lo dejó así escrito. Por lo tanto, el señor Torra ya degradaba la institución de la Generalitat desde que llegó. Y todos los que le votaron, para mí, pecharán siempre con el recuerdo de a quién apoyaron en la investidura cuando invirtieron al señor Torra. Pero bueno, aquí lo teníamos. El señor Torra nos ha querido desconectar de la democracia y de España y es el máximo adalid de la persistencia en el golpe democrático, en el golpe a la democracia que vivimos en este Parlamento. Él dice, U turnarema fe. Nosotros decimos, U turnarema frena. Los socialistas dicen… Ah, no, no dicen nada. Usted anima a la desobediencia, a la desobediencia civil y a la desobediencia a atención institucional. La desobediencia institucional quiere decir nosotros, los políticos separatistas, nos damos el permiso para desobedecer. Pero usted no ponga un himno de España, ¿eh?, que le mando a los Mossos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de animar desde las instituciones a la desobediencia un responsable del Estado? Usted no nos va a cobrar impuestos, no nos va a imponer sanciones, no va a poner a los Mossos a hacer sus funciones de regular el tráfico o solo se podrá desobedecir lo que los separatistas digan y quieran que se desobedezca. Es increíble, es increíble, señor Torra. Llama a la desobediencia, señores socialistas, a la desobediencia institucional. ¿Tacha usted de represivas todas las actuaciones judiciales del Estado por fórmula, eh? O sea, han sido represivas la Guardia Civil cuando hizo estas detenciones al comando presuntamente terrorista. Siempre todo lo que ha llevado el procés, pues han sido jueces malignos. Hemos pedido un listado de los órganos jurisdiccionales que han intervenido en cuestiones relacionadas con el procés o con los, por ejemplo, con la inacción de los Mossos el día 1 de octubre por orden de sus jefes, el Tribunal Superior de Justicia por la desobediencia de Artur Marrigao y Joan Ortega, el Tribunal Supremo por la desobediencia de OMS, el Tribunal de Cuentas por malversación, el juzgado número 13 por los preparativos del golpe, el Tribunal Superior de Justicia, pues, por la instrucción y aforamiento de los encausados de la señora Forca, de exmiembros de la mesa de Parlamento menos la señora Forcadell, la Audiencia Nacional, a Trapero y a jefes de los Mossos, el Constitucional enjuiciando cuestiones ilegales que han hecho aquí ustedes, el Supremo en el famoso juicio cuya sentencia conoceremos ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las diversas actuaciones para frenar el golpe que ustedes recurrieron y que acabaron validando el Tribunal Superior Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TSJ, la Junta Electoral Central, el Consejo de Garantías Estatutarias, 120 magistrados y 30 fiscales más o menos, cerca de esas cifras, todos malos, franquistas, comprados, todos lo peor, represores de un Estado. ¿Cómo es posible si todas estas sentencias que están recayendo, todas estas resoluciones, las está haciendo un poder independiente? ¿Y ustedes, todos y cada uno de esos magistrados, todos son malos, todos los fiscales lo son? ¿O es que simplemente ustedes están haciendo cosas que no deben y obtienen una y otra vez la actuación y la reacción de los tribunales? Por último, referirme a la violencia en el separatismo. Mire, ustedes se caracterizaban por decir que su procés era un movimiento cívico, democrático y pacífico. Cívico no lo es porque no nace de la ciudadanía, nace de las élites, de las élites políticas que lo dirigen todo, en todo momento, que insuflan el dinero y que ponen a la Administración al servicio del separatismo diseñado desde arriba, con el libre Blanc del Prusés y con todo lo que quieran todos los medios desde la élite. No es cívico, no es democrático y lo demostraron los días 6 y 7 de septiembre, con el golpe a la democracia que dieron, que fue vergonzoso, que atropellaron los derechos de todos los diputados, que avergonzaron a esta Cámara y que demostraron que ustedes antes son separatistas, independentistas que demócratas. Porque para el fin de la independencia vale cargarse la democracia. Y eso es lo que hicieron ustedes los días 6 y 7 de septiembre. Pero es que, además, en cuanto a su supuesto carácter pacífico, les diré que en Cataluña todos sabemos, todos los que vivimos en Cataluña sabemos la presión que padece toda persona que se quiera manifestar simplemente española y catalana. La presión del señalamiento, la presión del insulto, facha. La presión del insulto y de la presión en redes. Los partidos que no comulgamos con las ideas del Gobierno sufrimos amartillamientos de los cristales de nuestras sedes y luego no los investiga nadie, señor Buck. ¿Cómo va ese asunto? Que los señores de Arran dijeron con un vídeo en las redes hemos sido nosotros. ¿Cómo va ese asunto? ¿Ha detenido a alguien, señor Buck? ¿No? Ah, qué raro. Pues sufrimos violencias de diferentes intensidades. Y ahora que llega la sentencia, llega el momento de la verdad, señores del Partido Socialista. Llega el momento de la verdad. Porque es el momento que nos han estado anunciando. Es el momento que hace un año el señor Torra, con los CDRs cuando hablaba de esto tan imprudentemente que le graban siempre, pues les dijo, no, 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 espereu, espereu. Al momento de la revolta arribará a la sentencia. Ese momento va a llegar. Esa sentencia llega esta semana. Y nosotros tenemos que mandar un mensaje firme los demócratas. Violencia no. Violencia no, señor Torra. Deje de amenazarnos con lo que van a hacer en la sentencia. Deje de aplaudir a personas que cuando son aplaudidas en la cárcel en la que están, pensarán, ens han aplaudit al Parlament de Catalunya, som herois. Ens han fent suport, ens han fet suport al Parlament de Catalunya. ¿Ustedes saben lo que supone eso de fomento para todas aquellas personas más o menos fanatizadas que al final piensen que son soldados de Cataluña que van a defender las libertades contra ese estado franquista y opresor que ustedes dibujan irresponsablemente? Cuando aplauden están causando eso. Y ese ya es el último escalón de la violencia y de la quiebra de la convivencia. Hemos llegado al último escalón. En España nunca habíamos visto esto, se lo he dicho al principio. Nunca un lendacari vasco aplaudió a nadie que ingresase en prisión por orden de la Audiencia Nacional acusado de terrorismo. Nunca. Y usted lo ha hecho, señor Torra. El señor Torra lo ha hecho, señores del Partido Socialista. Saben muy bien que el programa de Ciudadanos que vamos a desarrollar aquí con mi compañera y candidata Lorena Roldán, pues es un programa que seguramente ustedes no estarán de acuerdo en todo. Es un programa para todos los catalanes. Es un programa principalmente pensando en la convivencia. Es un programa realizable, además, porque nosotros ya estamos gobernando en otras comunidades autónomas. Sí, sí, ya el partido este del que ustedes siempre pensaban que el señor Montilla, es decir, ustedes desaparecerán en la próxima legislatura. Mire, ahí tiene al señor Albert Rivera, a la señora Inés Arrimadas, Fer de Páramo y José María Espejo. Todos diputados, exvicepresidente del Parlamento, todos nacidos políticamente aquí, nacidos por la convivencia, nacidos para ayudar a resolver este problema que tenemos en Cataluña. Y este problema no hace más que agudizarse y no se agudiza porque yo el otro día levantase la voz y frunciese el ceño a aquellos que aplaudían terroristas. Eso no es empeorar el problema, eso es darle la dimensión que merece. Y llevar esta moción de censura hoy aquí al Parlamento es darle a ese problema la dimensión que merece. Necesitamos que los demócratas tengamos claro que no podemos estar al lado de los que apoyan la violencia y la quiebra de la convivencia. No podemos. Les decía, señores del Partido Socialista, que ustedes, pues, con el voto que hicieran hoy, lo que estarían haciendo es un apoyo a la democracia. Y es una censura al señor Torra, porque el programa de Ciudadanos muy difícilmente lo vamos a poder aplicar, porque, eso sí, todos sabemos que la muleta del separatismo, que es Podemos en este Parlamento, pues nunca va a apoyar esa censura al separatismo. Nunca, no la apoyarán. Pero ustedes podrían estar del lado de aquellos que apoyamos la democracia y la convivencia. Y sería el mensaje de hoy, sería el mensaje de hoy para todos los ciudadanos que esperan que en la política los grandes principios nos unan, unan a los demócratas, y que la censura a las opciones que quiebran la convivencia tiene que ser clara y terminante. Eso dice de nosotros ante la ciudadanía. Los políticos pocas cosas podemos aportar más hoy en el ruido de las sociedades. Somos muy criticados y con razón muchísimas veces. Pero cuando hay que ponerse al lado de la democracia, de la libertad, cuando hay que ponerse en contra de la violencia y de los que quiebran la convivencia, esperaríamos el voto de todos los demócratas constitucionalistas en este Parlamento. Gracias.